Con un récord de recaudación a nivel mundial, Coco se convirtió en una de las películas de Disney y Pixar más taquilleras de todos los tiempos. La protagoniza Miguel Rivera, un niño mexicano que busca ser cantante contra los deseos de su familia. Finalmente lo logra conectándose con sus ancestros en el mundo de los muertos. En el camino, conquista el corazón de la audiencia con cada canción. Quizás no lo conozca, pero sí escuchó su voz, la que le dio vida y éxito al film en español. Y por eso se lo presentamos. Recuérdame, hoy me tengo que irme a mí. Pues yo soy Luis Ángel Gómez Jaramillo, el que hizo la voz de Miguel en la película de Coco. Tengo 13 años de edad. Luis Ángel cumplió este sueño tras vencer muchos obstáculos. Pues le di gracias a Dios de que me dio la oportunidad de haber participado en una película tan importante como esta. Y lo que nadie pudiera imaginar es cuán parecida es la vida del personaje ficticio a la de este joven de la vida real. Tú me traes un poco loco, un poquititito loco. Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo ya se... San Francisco del Rincón Guanajuato, en México, es una tierra de ensueño. Aquí nació y se crió Luis Ángel. Su mamá Blanca nos recibió en su casa. Llegamos al mediodía y el joven aún estaba en la escuela. Tendré como cuatro años cuando le vi el talento de que empezaba a cantar. Blanca se emociona por los logros de Luis Ángel. Yo soy mamá soltera, pues Luis Ángel traté de sacarlo adelante. Yo siempre le he estado diciendo estudia, estudia, estudia. Solo Dios sabe cuánto esfuerzo hizo Blanca para que Luisito estudiara en la mejor escuela. Pasé por cosas muy difíciles, carencias. Mi hijo a veces deseaba juguetes caros, la verdad yo no se los podía dar. A Blanca la acompañan sus padres. Su mamá, Doña Flor, es una de las personas favoritas de Luis Ángel. No se cuenta como si fuera también mi hijo. Todos los días Blanca corre para buscar a Luis Ángel de la escuela, al igual que lo lleve y trae en bus a sus clases de canto. Mi hijo para mí es todo. En la casa, Luis Ángel comparte con su mamá, su abuelita y Lula, una amiga de la familia a quien el joven le pidió que lo llevara al campo donde más le gusta ir. Aquí es donde Luis Ángel vuelve a ser un niño. Yo pienso que sigo siendo el mismo, lo único que ha cambiado es que he viajado más. Luis, quien se ganó el apodo de Gallito de Oro por su peinado, descubrió desde muy chiquito su vocación. Me encanta cantar. Yo, de hecho, yo cantaba con mi abuelita. Nos gustaba cantar y mi mamá después me dijo que tiene bonita voz, ¿no? Hay que llevarlo a cantar. Y pues así empezó todo mi carrera. Al igual que Miguel en la película Coco, Luis Ángel tiene una conexión muy especial con su abuelita, quien le enseñó a cantar. Andaba sacudiendo, andaba haciendo la cena y él atrás de mí siempre andaba, abuelita, y cantando yo y él también me seguía cantando. Otra coincidencia es que el ídolo de Luis Ángel es Pedro Infante, alguien muy parecido al ídolo de Miguel en la película. Pero más que nada, pues por la abuelita que lo estuvo inyectando. De cantar, de ver películas. Luis Ángel cuenta que una de las partes de la película en las que más recordó a su abuelita fue al doblar Recuérdame. La verdad es que sí, que sentí mucho la canción, me identifiqué mucho con el personaje. Y realmente parece una escena sacada de la vida real, pues así canta Luis Ángel y Doña Flor. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste. Pues fíjate que esta película fue mucha coincidencia. En el momento cuando le hablan a Luis Ángel y yo me meto a internet y veo un pedacito, dije no inventes, pues es la vida de Luis Ángel. A Luis Ángel también le costó mucho ser cantante y dice que todo se lo debe a su familia. Pues significan todo para mí, ¿no? Mi abuelita, pues porque me enseñó todo esto, esa yo pienso que fue su herencia. Y mi mamá, pues que me estuvo apoyando todos estos años. Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. Luis Ángel tenía siete años cuando por primera vez se presentó en un casting de televisión. Era la segunda temporada de Pequeños Gigantes. Yo hice el casting en Aguascalientes, pasé, después fuimos a México y no quedé. Me fui bien enojado y mi abuelita y mi mamá me consolaron. Blanca y Doña Flor fueron el apoyo emocional para que Luis Ángel no se diera por vencido. Cada día le aconsejan. Tú crey en ti y confié en ti y todo seguirá adelante. Así fue como Luis Ángel retomó el canto. Pues había casting y casting y casting. Pues empezamos a ir, ¿no? ¿Y cómo te iba? Pues... Mal. Mal. Y cuanto peor le fue, más se esforzó. Pues fui estudiando. Después de mi escuela me iba a clases de canto. Si había casting o algo que me invitaban, pues iba. Luego se le ocurrió hacer videos y publicarlos en YouTube. Y cuando menos se imaginó, su sueño se cumpliría. En Disney lo vi en los videos una persona que cantara ranchero. Pero los productores no podían dar con Blanca y casi pierden la oportunidad. Ya no me podían localizar porque la verdad, no tenía dinero en el teléfono. Y como el destino es caprichoso, Disney insistió. Pero como yo creo que no encontraron voces, vuelven a insistirme otra vez. Blanca debía llevar a Luis Ángel a Ciudad de México y no tenía dinero. Así es que tomó una difícil decisión. Gracias a Dios que yo tenía el dinero de los libros de la escuela. Dije, ya les puedes saber cómo le hago para comprarlos. Luis Ángel no sabe nada de doblaje. Dije, tú, chécalo o ven en el internet. En el casting, Luis Ángel conmovió a todos. Se encajaba perfectamente en el papel de aquel niño de la caricatura. Y lo sentía en su corazón. El director musical escucha la voz de Luis Ángel y dice, a ver, a ver, a ver, pásale, pásale, pásale. ¿De dónde lo sacaron? La verdad sí me sentía como que un poquito nervioso porque no sabía mucho de doblaje de voz, pero me sentía muy contento por dentro. La película fue todo un regocijo para Doña Flor. Vi a mi nieto en la pantalla y fue una emoción tan grande. Y sin duda, un antes y un después en la vida de Luis Ángel. Estoy muy feliz de haber participado también con voces como Miguel García, Marco Antonio Solís, Angélica María. Luis Ángel no es solo un niño con una gran voz que ahora siguen miles de personas en todo el mundo, sino una persona con una gran lección aprendida. No es nada fácil, pero pues tampoco imposible. Eso sí, hay que tener mucha constancia y disciplina. Hay que perseguir nuestros sueños y cuando los tengamos alcanzarlos y no dejarlos ir. La película en la que participó se convirtió en la más taquillera de México con una recaudación de más de 56 millones de dólares, una parte de los 700 reunidos a nivel mundial. Es una de las películas favoritas para obtener hoy el máximo reconocimiento de la academia. Gracias. Gracias.